Y si el mundo se quita ahora, que no solo empieza, sobre la cabeza Y si el mundo se quita ahora, que no solo empieza, sobre la cabeza Y si el mundo se quita ahora, que no solo empieza, sobre la cabeza Y si el mundo se quita ahora, que no solo empieza, sobre la cabeza